En los días pasados vimos lo que significó y representó para México esta suerte de batalla fiscal, la lucha por los impuestos que de alguna manera trajo la reforma hacendaria que presentó el gobierno con el paquete económico. Hay un problema de fondo que es importante destacar. En una sociedad democrática se supone que existe un pacto, un acuerdo entre la clase política y los actores económicos para ver cómo se pagan los impuestos, para ver quién paga qué, qué cantidades, a dónde se destinan los recursos. Y esto implica una transparencia en el gasto y una rendición de cuentas por parte de los gobiernos. El problema es que en México tenemos una gravísima corrupción y entonces se genera, por supuesto, una desconfianza, una desconfianza enorme de todos los que pagan impuestos en este país, de todos los que pagamos impuestos. Este problema, de alguna manera, cuando se suben los impuestos, cuando cambian las estructuras, digamos, fiscales, pues genera malestar como el que vimos en estos días y todavía estamos presenciándolo. De alguna manera, estos cambios que se generaron a partir de una serie de alianzas, de alianzas entre partidos, entre diferentes actores que dieron como resultado, pues, el paquete fiscal, esta gran miscelánea que conocemos ahora, en donde se transformarán, digamos, los rangos para cobrar más impuestos sobre la renta. Desaparecieron impuestos como el Yetu, que había sido muy impugnado, digamos, por los sectores empresariales. Va a haber un cobro ahora a las ganancias en la bolsa, un cobro para las industrias de la minería. Se generalizó el IVA en todo el país, es decir, en las fronteras, en donde tenían una tasa menor. Y hay también una serie de cambios y de propuestas que no se aceptaron, como pagar el IVA en las colegiaturas para las escuelas privadas o pagar el IVA para la compra-venta de casas, hasta un límite de 3.5 millones de pesos. Por debajo de esto no se pagarán, no se tasará, pues, el impuesto que se había propuesto. Y entonces el gobierno dice que le van a faltar, ahí que hay un hueco, por lo menos de 55 mil, 56 mil millones de pesos. Y entonces lo que hicieron los diputados, pues, fue ajustar el precio del petróleo, un precio que está al alza, lo habían calculado más bajo. Y siempre hacen este ajuste, digamos, que les permite prever que en el futuro inmediato, pues, el precio seguirá alto y entonces habrá posibilidades de recuperar estas pérdidas que se tienen por otros impuestos que no se van a cobrar, también algún ajuste al tipo de cambio. En fin, creo que lo importante de todo este balance es que, bueno, en primer lugar va al Senado. Y en el Senado todavía veremos algunas batallas importantes, probablemente haya sorpresas, cambios, porque finalmente la reforma fue aprobada, pues, entre principalmente el PRI y el PRD, en contra de Acción Nacional, que como partido de derecha, pues, se mostró en contra de subir los impuestos a ciertos grupos y a ciertos sectores. Creo que balance nos deja una reforma que no era la reforma que se había anunciado, la reforma necesaria del impulso al desarrollo, que fue la reforma que se pudo sacar adelante, que fue otra vez una reforma que tendrá una fecha de caducidad muy, muy corta, que se hizo para un cuarto, digamos, del periodo, para un sexenio que quizá, quizá antes de terminarlo en el 2018 haya nuevas modificaciones fiscales, es decir, una reforma de corto plazo. Y una reforma que mostró bien a bien, pues, cómo se mueven los intereses en este país cuando se trata de pagar impuestos y por qué de alguna manera hay tantas impugnaciones, porque nadie queda contento con la reforma, el gobierno piensa que no le va a alcanzar, los empresarios piensan y calculan que van a tener que pagar más impuestos, los cautivos, los trabajadores cautivos, pues, son los que van a pagar realmente más y van a tener una carga más fuerte. Y, finalmente, pues, los privilegios de la alta burocracia van a seguir y no se ve que en el corto plazo se vayan a resolver estos problemas de desconfianza por la corrupción. En fin, creo que estas son algunas de las piezas que forman o que han formado y veremos lo que pasa en los próximos días en el Senado. Pero esto fue y ha sido la batalla fiscal en México ahora en este 2013.